O sea, su silencio no le ayuda. Se lo digo con total sinceridad. Yo sé que durante todo este tiempo le han señalado muchas cosas. Entre otras cosas, aquí en sede parlamentaria a usted le señalan, pues, si no como autor participante de esa investigación ilegal contra nuestra formación política. Por eso le decía, le felicito, porque ayer les fue bien la cosa. También le digo que la democracia tiene un asunto, y es que unas veces pasan unas cosas y otras veces pasan otras. Al final, las urnas, bueno, van decidiendo a lo largo del tiempo y las cosas dan muchas vueltas. Así que también le digo que, a pesar de lo de ayer, creo que la cosa no la van a tener nada fácil. Pero a estas alturas, lo único que me gustaría preguntarle, para que nos ilustre, sobre todo para intentar perder el menor tiempo posible, ¿no? ¿Usted está dispuesto a contestar alguna pregunta? Le agradezco su comprensión y su respeto, señor Mayoral, señoría. Me encantaría, se lo digo sinceramente, pero me tengo que acoger a lo que me lleva diciendo las indicaciones de mi abogado todo este tiempo. Le ruego y le pido mil disculpas. Le pido mil disculpas. No tiene por qué hacerlo, no tiene por qué disculparse, está en su derecho. O sea, no tiene por qué disculparse, usted está en su derecho. Pues se lo agradezco. O sea, no creo que… Creo que no es necesario que usted se disculpe por el ejercicio de un derecho fundamental, que es el derecho a no declarar. Yo sí le digo que a mí no me parece, y me permite la opinión, no me parece inteligente en el momento en el que estamos, sobre todo porque al final en estas cosas hay una mala costumbre en el partido en el que usted ha participado en su proyecto, en el proyecto político en el que usted ha participado, del PP, ¿no? Y es que esos puntos de conexión son los que terminan pagando el pato. Eso es algo que yo creo que…, bueno, pues le dejo para su reflexión, pero al final existe la costumbre desde hace mucho tiempo en este tipo de tramas en las que esos nexos, esos puntos de conexión son los que terminan pagando el pato. Y ya le digo, en este momento la situación que usted tiene a la vista de lo que es público y notorio, público y notorio en todos los medios de comunicación, yo entiendo que su situación procesal es comprometida y entiendo que el no cooperar con esta comisión no le ayuda en absoluto. Sí le puedo decir que nuestro grupo parlamentario sigue confiando en el Estado de derecho, nosotros creemos que más tarde o más temprano este tipo de prácticas acabaran desapareciendo por completo, que esto es una rémora del pasado, que el Ministerio del Interior sigue necesitando profundizar en su carácter democrático, que este tipo de prácticas son inaceptables, estas en concreto que estamos viendo en este momento en la comisión, este tipo de prácticas en las cuales se utiliza el Ministerio del Interior justamente para lo contrario, para lo que está destinado, que es precisamente para reunir indicios y ponerlos a disposición judicial y no sustraer indicios que puedan convertirse en prueba en un procedimiento judicial, o para investigar y perseguir disidentes políticos, como ha quedado acreditado también en el informe que realizó en sede parlamentaria la comisión de investigación que ya se realizó en otra legislatura. Por eso le digo que si no va a contestar a ninguna pregunta le agradezco que haya venido porque es su obligación y entiendo que igual que usted tiene obligación de comparecer, tiene el derecho a no testificar, a no responder a ninguna pregunta, no tiene usted que pedir disculpas al respecto, yo sinceramente creo que se equivoca y creo al final que en este tipo de cuestiones puede haber incluso hasta buenas intenciones por parte de algunos de ustedes cuando realizan ese tipo de labores, probablemente, no lo sé. Quiero pensarlo fundamentalmente por confiar en la condición humana, que, bueno, quizás está un poco fuera del mainstream en este momento. Pero sí le digo que hay cosas que no son consentibles, no se pueden consentir en democracia, que no son admisibles en el marco de un Estado social y democrático de derecho. Creo que esto que estamos investigando en este momento no es admisible y creo que no fue admisible tampoco, como se acreditó en sede parlamentaria, perseguir y generar pruebas falsas y generar tramas de intoxicación contra adversarios políticos con la complicidad de una trama mediática que cooperaba con las cloacas del Estado. Le digo que eso no es admisible y que más tarde o más temprano sepa usted que se conocerá toda la verdad. Muchas gracias. Gracias.